Por eso que estamos en el estudio con Laura Albornoz, ex ministra del CERNAM, miembro de la Democracia Cristiana también. ¿Cómo está Laura? Muchas gracias por venir. Vicepresidenta, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Vicepresidenta además, de la directiva de la Democracia Cristiana. Bueno, yo quiero preguntarle su opinión. Lo tocábamos en la nota porque en la Democracia Cristiana hubo una suerte de discusión interna respecto a la presencia del Partido Comunista en el gabinete. Y hoy día justo la persona que fue designada ministra es la directora, la ministra del CERNAM. ¿Usted ocupó esa cartera? ¿Qué impresión le queda que llegue Claudia Pascual a ocupar el CERNAM? Yo tengo la mejor impresión de Claudia Pascual, la conozco. Es concejal por Santiago con una alta votación y con un gran trabajo social en la comuna. Es una mujer que conoce los temas de género y hay un programa de gobierno fijado por la presidenta Bachelet. Por lo tanto, yo creo que no hay ningún inconveniente para ver en qué medida se retrocedió en estos cuatro años, qué cosas hicieron mejor también y uno las puede aprovechar. Pero sin duda alguna ella, con Gloria Mayra, que va como subdirectora, van a hacer una gran labor. Yo no tengo ningún reparo al respecto, nunca lo he tenido. Y como dice Ignacio Walker, la democracia cristiana nunca ha sido un partido excluyente, muy por el contrario. Conformamos una nueva mayoría y parte de esa nueva mayoría del Partido Comunista y vamos a trabajar en conjunto. Ahora, Laura, en algún momento, y si uno revisa la prensa hacia atrás, creo que es un poco innegable que en algún momento se planteó, no sé si un resquemor o un reparo o una observación respecto de cómo era compartir con el Partido Comunista en alianza. Segundo, cómo iba a ser que integrara un gabinete. Hay declaraciones de gente, incluso de la directiva del partido, en ese sentido. Y sonaba un poco extraño, y yo creo que es bueno poder hacer la precisión con usted aquí. Sonaba un poco extraño haber tenido un aliado con el que se capturaron votos, con el que se ganó una elección, y luego decir, pero no sé si debería estar o no en el gabinete. ¿Era medio impresentable? ¿Y la democracia cristiana se dio cuenta de eso y hoy está dando un giro? Yo creo que era impresentable si es que uno adopta ese discurso que usted me plantea, pero nosotros nunca lo hemos señalado como tal. La democracia cristiana, efectivamente, lo que se conformó ahora fue un programa, un acuerdo político para llevar adelante un programa de gobierno. Eso es lo que se dijo y se acordó recientemente. Nosotros entendemos que esto no es una coalición propiamente tal, pero estamos dispuestos a acompañar a la presidenta Bachelet y a cumplir con el programa de gobierno porque lo importante aquí, el foco está puesto en los intereses de los chilenos y las chilenas, y la reforma estructural es que hay que llevar adelante. Sin duda alguna, tenemos algunos reparos en materia internacional, ¿quién podría negarlo respecto de nuestra posición en materia de derechos humanos en algunos países? Pero la verdad que yo quiero centrarme en Chile, siempre lo he dicho, lo importante es debatir respecto a lo que pasa en nuestro país. Hoy día conformamos parte de una nueva mayoría y vamos a trabajar por un mismo programa de gobierno que aprobamos todos nosotros y que ayudamos justamente a triunfar en diciembre pasado. Y en estos temas que son llamados temas valóricos, que incluyen varias cosas más, pero que en Chile habitualmente concentra la discusión en temas como el aborto terapéutico, por ejemplo, que ha habido proyectos de ley, como la unión de parejas homosexuales, y hablo de un matrimonio de parejas homosexuales. ¿Cómo se maneja la democracia cristiana en esa instancia? A propósito de que ustedes, estamos todos los partidos tratando de avanzar por un mismo proyecto con la presidenta electa Michelle Bachelet y la postura que puede tenerla hoy ministra del Sernam. A ver, el quinto congreso del año 2007, yo me formé parte de la comisión de género y nosotros debatimos, las mujeres de la comisión de género, la despenalización del aborto terapéutico. Porque por lo demás en estas materias comenzó Eduardo Frei Montalva cuando fue presidente de la república. Pero yo tenía una impada dentro de la democracia cristiana. Sí, por cierto, pero eso se debatió y nosotros lo aprobamos finalmente en un procedimiento de asamblea. Se zanjó otra cosa y se mantuvo la postura. Y la verdad que ahí tendremos que revisar, porque el congreso ideológico fue el año 2007, es necesario, tenemos convocado, vamos a declarar Estado Congreso ahora este año y vamos a iniciar un nuevo proceso donde estos temas se tienen que debatir. Si usted me pregunta a mí, yo consultaba a las mujeres de la democracia cristiana, la verdad que existe un consenso generalizado, como lo que pasa en Chile, respecto de las tres causales. La Comisión Político-Técnica de la Mujer hace pocos días atrás ratificó esta idea sin perjuicio, de lo cual hay que respetar el congreso ideológico. Y respecto del matrimonio homosexual o el acuerdo de vida en común, la verdad que existe bastante diferencia. Si usted me pregunta, en mi opinión personal, yo soy vicepresidenta de la democracia cristiana, yo estoy a favor, se lo digo a mi alumno de la Escuela de Derecho en la Universidad de Chile, yo estoy a favor del matrimonio homosexual, no creo que el Estado tenga derecho a darle derechos civiles a algunas personas y a otros negárselos, pero indudablemente hay matices dentro de la democracia cristiana y nosotros tenemos que llegar a un acuerdo y acompañar en lo que se ha comprometido y lo que además ha dicho la presidenta Bachelet respecto a esta materia en específico. Laura, yo quería preguntarle, antes de hacer la consulta, que seguramente mucha gente estará esperando y que tiene que ver con cuál es a su juicio la mejor manera de reemplazar a una persona que ha sido elegida por voluntad popular y que por alguna razón tiene que dejar ese cargo, en este caso por un llamado de la presidenta de la República a cumplir con un ministerio. Pero antes que eso, quería preguntarle, ¿qué cree usted que se tiene que hacer o qué es lo más justo de hacer con esa voluntad popular? Porque, está bien, mucha gente dirá, es el partido, hay otros que dicen, bueno, yo no voto por partido, voto por persona. Y en rigor, voté por la senadora Rincón, que me parece una excelente senadora, no voté por la democracia cristiana, no soy militante, ni siquiera me simpatiza, eran otros. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se hace con esa voluntad popular a su juicio cuando alguien es convocado o alguien fallece o pasa algo que ese cargo popular se pierde? Bueno, este tema se ha planteado cada vez que ha habido que reemplazar a alguien y se ha presentado proyecto de ley, hoy día me lo confirmaba el senador Jorge Pizarro, que se presentaron muchas veces proyecto de ley para realizar elecciones complementarias y han llegado hasta el momento en que se reemplaza y hasta ahí queda durmiendo. La verdad es que yo creo que efectivamente sea, yo la persona definitivamente elegida o no, yo creo que el primer compromiso que puede adquirir un partido que ha realizado primaria en todo el país, yo fui parte de una primaria en Santiago, cuando eran voluntarias a propósito de la alcaldía de Santiago, es comprometerse con la reforma en serio de una cuestión que efectivamente hoy día no aguanta mucho más. Yo también concuerdo con usted que es impresentable que al final se pone la voluntad popular. Hoy día tenemos que acatar la ley, la ley habla justamente del reemplazo otra vez y el que decide es el partido político y en ese sentido no nos queda más que buscar el mecanismo que sea más participativo, más democrático dentro de lo antidemocrático, que es la designación a dedo y yo entiendo en ese sentido la molestia de la ciudadanía para que en definitiva no se genere esta sensación, claro, de falta de consulta, de no hacerle caso a lo que fue la voluntad de los lectores del Maule Sur. Le vamos a poner un elemento más a esta entrevista, Laura. Ahora ensala la sopa. La vamos a invitar a ver nuestra siguiente nota que tiene que ver con las designaciones de los subsecretarios que ha hecho la presidenta electa Michelle Bachelet y seguimos la conversación con usted aquí. Mientras Michelle Bachelet se embarcaba junto a Sebastián Piñera a Cuba para asistir a la cumbre de la CELAC, Álvaro Lizalde, el futuro vocero de gobierno, anunciaba al país los 32 subsecretarios que asumirán en marzo próximo. En la casa de la calle Tehualda, más conocida como la Moneda Chica, fue donde Lizalde uno a uno nombró a los subsecretarios. Este miércoles, Alejandro Mico, quien fue designado como el subsecretario de Hacienda, llegó hasta el edificio de la democracia cristiana para estar junto a la mesa central del partido y él comentó su designación. Espero aportar en ese, con mi experiencia y con mi esfuerzo y trabajo. Más que nada hoy día es simplemente estar muy orgulloso de la nominación de la presidenta y decir nuevamente que siento que el equipo económico que va a estar encabezado por Alberto es un buen equipo y me siento muy orgulloso de estar ahí. Bachelet regresará pronto al país y tras reunirse con los ministros lo hará con los subsecretarios, los que al parecer ya tienen tareas antes de que asuma el gobierno. Mico dice que no les han pedido nada aún, pero que hay que trabajar y destaca su relación con el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Obviamente él es el ministro de Hacienda y la presidenta es quien nos manda a todos. No hay mucho más que decir que eso y siempre estamos a disposición de su trabajo y su alineamiento y nosotros simplemente estamos ejecutando. Y mi función es ahí, es simplemente seguir los alineamientos que tiene el programa y muy orgulloso de estar nuevamente acá y con el equipo. Ahora solo falta que la mandataria anuncie a los intendentes de su próximo gobierno, tarea que podría quedar postergada para la próxima semana, tras reunirse con los ministros y los subsecretarios. Laura Albonos. Yo no estaba en la celebración porque estaba tomando examen en la universidad, debo reconocerlo. Muy bien, no tomó champaña. No tomé champaña de boca. Yo quería preguntarle por esta sensación que la ciudadanía pudiera hacerse cuando se habla de las paridades y de los partidos y de esto de que la presidenta da la sensación que pisa entre cristales cuando designa porque si se le va la mano hacia un ala o una tendencia va a quedar la escoba y los partidos son unas especies de monstruos que pueden devorarla. Bueno, ¿es así o no? ¿Por qué se habla tanto de la paridad y se tiene que elegir con tanto cálculo? Si en rigor deberían estar los mejores o no. Sí, pero ese es un tema que viene datiendo las Naciones Unidas hace mucho tiempo atrás. La verdad que en estricto rigor yo no creo que necesariamente en el Congreso estén los mejores de Chile. Pesan otros factores. El Congreso está en los que eligen la gente. Las intereses, sí, pero la lista que presentan los partidos políticos no necesariamente está en los mejores. Están los intereses políticos, el dinero es un factor que pesa, las máquinas internas. ¿Y en el gabinete también? No, yo creo que hay distinto. Cuando le toca elegir a la presidenta ella se ha juzgado justamente por elegir los mejores y también se juzgó por la paridad y ha intentado buscar mujeres en la representación de este gabinete. Ha conseguido menos resultados, pero ella ha enfatizado en la necesidad de tener más mujeres. Se lo ha pedido a los partidos incansablemente y eso a mí me consta, como dice la presidenta nacional, yo creo que la paridad es necesario. La verdad que no se explica por qué en Chile somos uno de los países con más baja representación de mujeres en el Parlamento Nacional. Fíjese que la democracia cristiana, el propósito del debate que se va a dar ahora a futuro el reemplazo de nuestra querida senadora Jimena Rincón, es ver qué va a pasar con quienes quedan en el Parlamento. Vamos a quedar con una diputada y la diputada Yerna Probosti y una senadora Karina Goch y en total tenemos 28 escaños la democracia cristiana. Entonces yo me pregunto, ¿es verdad que las mujeres somos ese porcentaje en relación con dos, en relación a 26 y la democracia cristiana? No, nosotros somos el 50% de la militancia. ¿Qué pasa entonces que las mujeres no acceden a espacios de poder? ¿El tema dinero solamente o son las capacidades, como algunos han dicho? Yo creo que los mejores efectivamente están en el Parlamento, pero hay que buscar un poco más para encontrar las mejores mujeres también para que estén representadas. ¿A usted le gustaría llegar al Senado en reemplazo de Jimena Rincón? A mí me gustaría, sí, yo manifesté mi disposición, yo soy vicepresidenta nacional, yo encuentro que es honesto plantearlo con esta transparencia, aquí se va a abrir un espacio para, mire, lo más importante de mi punto de vista es escuchar a los electores del Mable Sur y hacerse cargo de sus problemas. Ellos apuntaban a que les gustaría que fuera alguien de la zona. Sí, me parece legítima preocupación. Yo tengo vinculación con la zona, mis abuelos nacieron en Chanco, yo tengo vinculación con Constitución, fui delegada presidencial en Constitución, conozco Parral desde el año 86 cuando fui dirigente estudiantil de la Universidad Talca y luego profesora de la Universidad Talca. Conocí a mi marido en Talca, con quien cumplo 23 años de matrimonio el día sábado. ¿Usted lo está agregando al currículum? Para dejarlo sentado. No, lo digo porque a mí me interesan sus preocupaciones, yo creo que las preocupaciones del Mable Sur son hoy día la situación de sequía y la construcción del Hospital de Linario, la preocupación hoy día son otros temas que efectivamente tienen que ser la preocupación de quien represente a la Senadora Rincón. Ese es un tema, el de la zona, pero hay otro que también tiene que ver con la sensibilidad de la Senadora, cómo habría votado ciertos aspectos y que fue un tema también, por ejemplo, para la Alianza cuando se reemplazó a senadores diciendo, chuta, llegó un senador que no piensa lo mismo que el senador que se fue. En este caso la democracia cristiana puede pasar lo mismo. En ese sentido, ¿usted diría que es de una sensibilidad o piensa en varios aspectos? ¿Cómo la Senadora Jimena Rincón en eso podría estar más cerca de ella? A ver, yo lo plantearía de la siguiente forma, yo concuerdo con todos los planteamientos que la Senadora Rincón, que es una gran Senadora de la democracia cristiana, ha formulado en el Congreso Nacional, porque sabe por qué, porque esos son los planteamientos del V Congreso de la democracia cristiana. Entonces la verdad que yo lo que hago es acatar la doctrina democrática cristiana que fue aprobada por su fase. Y la Senadora Rincón ha sido fiel en la mantención de esos principios, yo creo que por eso la gente la reconoce en el partido también. Y creo que es necesario en ese sentido que sí haya coincidencia, si usted me pregunta, haya coincidencia con eso, y también si usted me permite, con el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, porque aquí tenemos cuatro años, y digo tenemos, no soy parte del gobierno, pero soy vicepresidenta de un partido político, un compromiso con los chilenos y las chilenas, tenemos que cumplirlo en un corto plazo, y no nos podemos dar gusto de estar viendo hoy. Desde mi punto de vista yo creo que hay que buscar a alguien que sea semejante respecto de las posturas y el pensamiento que ha tenido la actual Senadora Jimena Rincón. Gracias.